Música Segundo bloque del programa La Patagonia Sur Sur y ya habíamos anticipado que en este bloque, segundo bloque, vamos a darle un giro, una vueltita más a lo que son las razas negras que en todas las estancias hay. En el caso de esta estancia, le están dando un valor agregado. Silmixa Estructuras metálicas, construcción, montaje, galpones y tinglados, estructuras mixtas, herrería en obra, soluciones a medida, área rural y urbana, experiencia, calidad, compromiso, www.silmixa.com.ar Silmixa Un tema que empezó por traición en los predios de esta zona. Siempre hay alguna oveja negra en los predios para hacer cojinillos de pelegos, como le decimos nosotros, y va quedando la lana en el galpón y entonces mi señora, con la intención de darle un valor a ese producto, y empezó a hacer un emprendimiento textil, y de esa manera necesitó más producto. Entonces fue seleccionando y armando su majada negra, donde hoy tiene un plantel de ovejas negras de origen merino, donde se le va tratando también de implementar una selección por tipo lana, color, color, y para poder generar ese producto que tanto quiere que trabajarlo. Bueno, mi nombre es Valeria Cardona, y bueno, con Joel hace más o menos 14, 15 años que nos conocimos, y 11 que estamos casados. Nos casamos justo el día del cumpleaños de él. Mi trabajo, hasta hace más o menos dos años atrás, nosotros vivíamos acá, vivíamos con nuestros hijos, y bueno, ellos estudiaban en una escuela que queda a 22 kilómetros de acá, los llevaba todos los días, los iba a buscar. Y durante ese horario que hacían en la escuela, trataba de ayudar un poco en las tareas del campo, principalmente con la parte de ovinos, que me encanta. Y bueno, un poco por ese lado, la casa, los niños, el campo. Cuando me vine a vivir acá con Joel, él ya tenía una majadita de ovejas negras. Y bueno, el tema siempre acá, el tema de la lana negra, que es difícil colocarla, venderla, no hay mercado, más bien un mercado bien reducido. Entonces, como que siempre había mucha lana en el galpón. Y un día dije, bueno, también con la idea de una amiga, Valentina, me dio la idea para empezar a hacer alguna, o sea, usar la lana negra y elaborar cosas. Prendas, mantas. Y bueno, empecé de a poquito con algún almohadón. Y bueno, ya de eso hace cuatro años y pico. Y bueno, fui aumentando, digo, tratando de usar un poco más del tema de la lana. Conocí a algunas señoras que desde la madre y todo eso, trabajaban en lana. Y bueno, les interesaba hacer los trabajos. Y bueno, con ellas medio armamos ahí un grupo. Entonces yo les llevo la lana, me entregan el hilo. Y bueno, se van elaborando los productos. En general son camperas, chalecos. Se hacen boinas, se hacen mantas, pie de cama. Ponchos, alfombras, jargones. Para este lado, como que a la gente le interesa mucho todo lo que es elaborado artesanalmente. Es algo que demora bastante, lleva bastante trabajo. Pero la verdad que el producto final, digo, es bien meritorio. Salen productos lindos. Y también, digo, lo que más me mantuvo dentro del tema. Como es un proceso bastante lento que a veces como que... Y también es zafral, porque en realidad las ventas se hacen todas durante el periodo de frío, de invierno. Lo que más me mantuvo ahí con el tema, está obviamente que me gusta, pero también el hecho de que esas mujeres, que son de pueblos, son mujeres de bajos recursos económicos. Y bueno, por lo menos tienen un trabajo en su casa, con su familia. Un ingreso económico, que bueno, que me parece que es bastante importante para ellos, porque lo hacen desde su casa. Lo que más me gusta es sacar fotos de los animales en el campo. Y bueno, saco fotos también de los animales de la cabaña y eso, y bueno. Qué importante que es integrar a la familia, integrar todo el trabajo del campo, y que esté todo en armonía. Pensando siempre en un valor agregado entre el campo y la ciudad. Valeria también nos cuenta cuál es su trabajo en la cabaña Tres Cerros, en Uruguay. Bueno, dentro de la cabaña, yo me ocupo de toda la parte de lo que son los registros, de los animales. Ahora se está haciendo la parte de conexión. Entonces son datos que hay que ingresarlos a un sistema, a un programa, que se llama Sular. Y bueno, yo me ocupo de eso. De ingresar todos los datos, todos los años. Desde que se encarneran o se inciminan o se encarneran las ovejas. Todo lo que es datos se van midiendo. Y bueno, me encargo de esa parte. Y también, cuando empezamos con el tema para preparar los animales para las exposiciones y eso, bueno, toda la parte de doma, enseñarlos a cabrestear y eso, también lo hago. La verdad que es algo que me apasiona y bueno, lo hago con mucho gusto. Vimaleu SRL, fábrica de alimentos balanceados, todo fabricado en la Patagonia. Atención y acompañamiento al productor, garantía en calidad. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Excelencia y liderazgo en la raza merino. Estancia y cabaña Los Manantiales. La más ganadora en lo que va del siglo XXI. Pico de Salamanca. Chubut. Patagonia, Argentina. En el próximo bloque continuamos desde estancia La Blanca y Cabaña, Tres Cerros, en Uruguay. Porque también hacemos programas especiales en otros países. Si se quiere comunicar con la producción, patagoniasursur.com.ar Hasta el próximo bloque. ¡Gracias!